Estamos todas conmovidas y asqueadas por este caso aberrante entre todos los otros que hay cada día, cada semana. Este tipo Dominique Pellicot llevó a su mujer hasta dejarla inconsciente durante un periodo de 10 años y anunció en una aplicación de citas que su mujer estaba de inconsciente y que podían ir a violarla desconocidos. Así fueron 72 hombres a violar a una mujer inconsciente mientras el tipo los grababa. Lograron identificarse 51 que ahora empiezan a ser juzgados en Francia en un juicio que durará hasta diciembre. Dominique era un jubilado, es un jubilado de 71 años, ha trabajado toda su vida, se ha casado, ha tenido tres hijos, un buen vecino seguramente, amigo de sus amigos. Dominique es un hombre normal. ¡No, Lula, no puede ser! ¡No lo llames! ¡Un hombre normal! ¡Es un monstruo! ¡Los hombres normales! ¡No, chau, muchaché! Bueno, ponle que te compro que Dominique era un monstruo, un psicópata escondido e integrado en la sociedad. ¿Qué pasa con los 72 tipos que entraron a esa aplicación, que vieron el anuncio de Dominique ofreciendo a su mujer drogada para violarla, con frases como, si te gusta el modo violación, aquí tengo algo para ti, y que en lugar de denunciar a Dominique, a la policía, creyeron que era un planazo ir a violar a una mujer inconsciente. ¡72 monstruos! Está registrado, espérate, lo voy a leer, entre ellos había bomberos, artesanos, enfermeros, funcionarios de prisiones y periodistas, solteros, casados o divorciados. Son tu primo, tu amigo, tu compañero de trabajo, el bombero que te vino a arreglar la chimenea cuando se te quemó, solteros, casados, divorciados, son tu padre. ¿Quiénes son esos hombres? ¿Todos monstruos? ¿Cuántos monstruos hay entre nosotras? Algunos de ellos volvieron a violarla hasta en seis oportunidades. Volvieron una, dos, tres, seis veces. Luego volvían a casa y le acaricaban la cabeza al hijito. O se iban a la oficina y te tramitaban el DNI. ¿Entienden lo que decimos cuando decimos que no son monstruos? Estos tipos, los puteros, los que abusan de menores en sus casas, los profesores que abusan de sus alumnos, los que te tocan el culo en el autobús, no son monstruos, son hombres normales. Por eso decimos que pueden ser tu tío, tu primo, tu hermano. Otra cosa que hacen estos hombres normales es mirar YouTube, escuchar Spotify, y lo que se encuentran son con hombres indignados. Vos dirás, ¿con la situación de las mujeres? No, no, no. Indignados con frases que usamos las feministas que pueden ser más o menos desafortunadas y desarrollan un montón de teorías de por qué está bien o está mal comunicarse de esa manera. Jamás se encuentran a uno de estos tipos pronunciándose en contra de la violencia que sufrimos las mujeres y llamándolos a ellos, a sus espectadores, que son en definitiva los que en mayor o menor porcentaje cometerán estas aberraciones contra las mujeres, jamás llamándolos a una reflexión tan básica como decir, muchachos, ¿qué nos está pasando? ¿Qué coño pasa por la cabeza de un tío normal, de un tío absolutamente integrado en la sociedad, amigo de sus amigos, novio de su novia? ¿Qué le pasa por la cabeza para llegar a deshumanizar tanto a una mujer como para irse de p***as, violar, tocar, manosear, abusar? Esto pasa todo el tiempo, pasa más de lo que sabemos, porque a pesar de que las feministas estamos dando la turra todo el día, se denuncia mucho menos de lo que sucede. Yo soy la primera como madre de una adolescente que está preocupadísima por encontrar nuevas formas de comunicarnos desde el feminismo para llegar a nuevas generaciones de adolescentes que no tienen ni idea de lo que estamos hablando, no saben lo que pasó en el 2018, les importa una mierda, y los youtubers machistas los están absorbiendo. Pero a los señores creciditos, muy progres ellos, y que me jurarían llorando que están en contra de la violencia de las mujeres, les suplico que en lugar de estar pendientes de cuáles son nuestras estrategias y de ayudarnos a corregirlas, busquen estrategias ellos, y sean ellos los que les empiecen a hablar a sus audiencias, en general hombres, y que empiecen a encontrar la manera efectiva de comunicarse con ellos y de generar una nueva conciencia masculina que rechace la violencia a las mujeres. Y no llevarse la mano a la barba y pensar de qué manera podemos ayudar a estas mujeres a que comuniquen mejor su mensaje. Gracias chicos, muevan el orto.